Más de 375 millones de personas en todo el mundo son veganas y esta cifra crece en la misma proporción con la preocupación por el planeta y los animales. Con este Masterclass Cocina Vegana lograrás aprender todo sobre nutrición vegana y la preparación de exquisitos platos y recetas 100% balanceadas y saludables. Conoce el estilo de vida vegano, las preparaciones, los pasteles y las técnicas culinarias con sabores increíbles que jamás imaginaste que existían. Aprovecha esta oportunidad y compra este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.